A continuación doy paso a unos maravillosos vídeos de ánimo y apoyo que han grabado deportistas de nuestra ciudad para nosotros los mayores. En representación de la Federación de Personas Mayores de Cartagena y Comarca, se lo agradecemos de todo corazón. ¡Adelante, vídeos! Hola a todos, soy Franklin, jugador de Jimmy Cartagena, y este mensaje va dirigido a todos nuestros mayores, ¿vale? Que estáis pasando por un momento muy difícil, bueno, el mundo todo, ¿no? Pero principalmente vosotros que estáis en casa, ¿vale? Os mando mucha fuerza, mucho ánimo, y desde aquí un abrazo muy fuerte, pronto salderemos de esta situación. Y bueno, me ha pasado por la cabeza cuando yo también estuve confinado, estaba en mi casa, y yo personalmente bailo, como tengo sangre brasileña, bailo. Y desde aquí os invito a que valéis baile. Yo voy a enseñar un poquito como hacía en mi casa, y espero que vosotros también hacéis en vuestra casa, ¿vale? Bueno, podemos bailar de muchas maneras. Podemos bailar machata. Así, ¿vale? Para que sois pareja, y para no que no sois pareja, podéis bailar samba. Una típica canción de Brasil, que es así. Muy bien, mucha fuerza, pronto salderemos de toda esta situación. Hola, soy Luciano Avelino, jugador del Jimmy Cartagena. Quería mandarle un fuerte abrazo a todos nuestros mayores, recomendarles de cuidarse en este momento particular, y bueno, y tratar de aprovechar las nuevas tecnologías como hago yo para acercarme a mis familiares que están en Argentina o en Italia. Así que aprovechar eso, acercarnos con los que están lejos, y esperar que todo esto se pueda resolver lo antes posible. Les mando mucho ánimo y un saludo grande. Hola, soy Juanpi, jugador del Jimmy Cartagena, y nada, esto es un mensaje de ánimo para nuestros mayores, para que os cuiden mucho, que pronto saldremos de esta, que estéis sufriendo mucho, y bueno, de alguna manera apoyaros, deciros que usáis siempre mascarilla, que es muy importante para nuestra salud, y que hagáis ejercicio físico en la medida que se pueda, porque os ayudará también a que vuestro cuerpo esté fuerte ante el virus este, que está haciendo muchos años, pero seguro que con esfuerzo y con sacrificio de todos vamos a salir adelante, ¿vale? Un saludo para vosotros y cuidaros mucho. Habéis sido, sois y seréis siempre la referencia de nuestra sociedad. Cuidaros mucho. Gracias por ser siempre nuestros referentes. Ahora nos toca a nosotros. Cuidaros mucho. Incluso en la distancia, estamos siempre con vosotros. Ante esta situación de pandemia sanitaria y estando muy cerca al momento de la vacunación, no queda otra que quedarse en casa, pero haciendo deporte. Muévete, no te pares y practica ejercicio físico. Es vuestro momento. Disfrutad la vida haciendo deporte. Cuidaos mucho y enseguida nos vemos. Un fuerte abrazo.